Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Sanji para los que no me conocen y si tú eres una nueva chica no olvides suscribirte aquí en el botoncito rojo que vas a encontrar por aquí e incluso a veces lo puedes encontrar de este lado. Y bueno muchachas, pues en esta ocasión les traigo una primera impresión y ya que varios de ustedes me estuvieron diciendo que los probara los productos o sea, en persona, aquí en cámaras. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a hacer la reseña de esta base. Bueno, recibí este paquete de LA Girl. Las chicas que me siguen por Instagram o Snapchat vieron que les compartí que había recibido estas bases. Que es la nueva base de Pro Matte de LA Girl. Y bueno, pues les voy a comentar un poquito más sobre esta base hablando un poquito más sobre esta nueva base de LA Girl que es la Pro Matte HD High Definition Longwear Matte Foundation. Y bueno pues muchachas, esta es la nueva base que sacó ahora la línea de LA Girl que es súper económica, buena, bonita y barata. Y bueno muchachas, pues es esta, viene en este frasco de vidrio. La tapadera viene negra mate. Lo que me gusta bastante es que trae una pompita. O sea que es muy importante porque así nos desperdiciamos mucho producto y solamente ponemos lo que queremos utilizar en el rostro. Esta viene en 14 tonos. 14 tonos. Como les digo, les estaré haciendo una toma para que vean más o menos los tonos que vienen. Bien, también esa nos promete larga duración durante el día. O sea que no se nos va como que a ir si sudamos. Otra cosita, te da un acabado ligero y suave. Y la parte más importante que es mate. Si tú tienes el cutis graso o mixto, esta base es para ti. Pero si tienes el rostro, si lo tienes seco, entonces pues esta base no es para ti. Y bueno muchachas, ahora vamos a probar la base. Ya he dicho esto, vamos a probar la base. Vamos a ver qué tal. Y bueno, pues no se vayan, quédense ahí. Les voy a estar mostrando cómo se siente la nueva base, la Pro Mate de LA Girl. Y bueno, pues vienen así. En estos frasquitos, este es como tipo de vidrio. Y ya ven la pasada era de plástico, que es la LA Girl Pro Coverage. Y este es Pro Mate, que supuestamente es de larga duración y es en acabado mate. O sea, nos promete que nos va a dar la cobertura media. O sea que no te cubre bastante, pero te da una cobertura media. Pero igual puedes tener alta cobertura si lo aplicas doble, si haces dos aplicaciones de la misma. Y bueno, también nos dice que esta es este... Que la puedes aplicar con una esponja húmeda o también la puedes aplicar con una brochita. Que viene siendo esta, que es como una Kabuki. Esta es la LA Girl 108. Como ven, viene así como planita, pero al mismo tiempo viene como si fuera así biselada. Este, como les digo, esta es líquida. Ahorita la vamos a probar. Es líquida, es mate. También te da, supuestamente dice que te da una larga duración. O sea que te dura bastante tiempo. Y que se siente suave en el rostro. No se siente como que... Así como si trajeras barro en el rostro. Y bueno, pues vamos a probarla. Yo tengo estos dos tonos. Para poder llegar a mi tono, escogí el Light Tan. Y también escogí el Medium Beige. Y bueno, voy a mezclar las dos. Vean, viene con una pompita. Y vamos a ver qué tal... Ok, me gusta porque puedes poner la cantidad que tú quieras. O sea que, muy importante, no se desperdicia mucho producto. Puse esto. Ahora le voy a poner una pompita de la otra. Ay, dejen que salga. Ahí está. Entonces, ese va a dar exactamente mi tono. Ya tengo aquí mi esponjita. También es de L.A. Growl. Vean, está húmeda. Y lo que me gusta es que está como que biselada. Que puede entrar a lugares que la otra regularmente no entra. Y bueno, pues yo lo voy a mezclar. Voy a mezclar los dos tonos. Y apliqué muy poco, vean. La aplicación apliqué muy poco. Voy a acercar un poquito más la cámara. Ahí está. Yo tengo aquí unas marquitas. Porque pues me habían salido unos granitos. Ustedes saben. Me salieron unos granitos y me quedaron esas manchitas. Así es de que vamos a ver qué tal cobertura nos da. Lo voy a aplicar con esta. Y bueno, voy a aplicar en esta parte de aquí. Y se siente bien. Se va sintiendo bien en el rostro. Porque hay unas que luego luego se empiezan a sentir como que un poco acartonadas. Y esta se siente bien. Vamos a ver qué tan rápido seca. Ya que hay unas que pues se secan muy, 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 muy pronto. A ver, a ver. Déjenme, hago esto un poquito para atrás. Y bueno. Pues yo veo que sí me cubrió las manchitas. Vean la diferencia. Sí me cubrió esa parte de ahí. Tiene buena cobertura por lo que vamos probando. Sí se alcanza. Sí lo alcanzan a apreciar muy bien. Vean la diferencia de este lado a este lado. Como aquí se me notan un poco. ¿Saben qué? Esta debería de ser de alta cobertura. Porque cubre bastante bien. Muchachas, cubre muy, muy, muy bien. Y vean. Sí le di al tono. Sí le di al tono. Me quedó muy bien el tono. Mezclando las dos. Porque veía que una era más clara que la otra. Vean. Vean la diferencia. Solo muy poquito se llega como que a notar ahí la manchita esa del acné. Si a ustedes lo llegan a sentir así y quieren cubrirlo un poco más. Entonces agarren muy poquito y solamente pongan en esa área de ahí. Y es donde vamos a aplicar un poquito más. Para tener alta cobertura en esa parte. ¿Ven? Sí se alcanza a difuminar muy bien. Ya que hay unas que les digo que luego, luego se seca. Esta está muy bien. Me gustó. Vean la diferencia. Vean la diferencia de este lado a este. Para ser tan económica. Me gustó bastante. Ahora déjenme pongo. En el otro lado. Para verla. Como les digo. Yo mezclé el... Yo mezclé estos dos tonos para que dieran a mi tono. Mi piel es neutral. Tienen que saber muy bien ustedes de qué tono de piel tienen. Mi piel es neutral. Porque hay cálida y hay fría. Así es de que más o menos vean ustedes bien qué tipo de piel tienen ustedes. Y bueno. Y vieron que con muy, muy, muy poquito cubrí esta parte de aquí. Entonces a la hora que vayan a maquillarse, pues sí, traten de poner un poquitito más. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vean muchachas. Me está gustando esta base. Me está gustando. Igual también otro tip. Otro tip que les puedo dar es que siempre utilicen su esponjita húmeda y limpiecita. O sea, lávenla con jabón de los trastes para que quiten toda la grasa de las demás bases, perdón. Y este... A ver, déjenme acomodar. Y pónganla con la esponjita. Esta esponjita es muy, muy económica. Yo les estaré dejando aquí el precio. Ah, también ellos me dieron un cupón de descuento que ustedes pueden utilizar en línea online. Pueden aplicar ese cupón y se pueden ahorrar un dinerito. Pero aparte, estos productos son súper baratos, muchachas. Son muy, muy, muy baratos. Que está al alcance de todas. Y este trae... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce tonos. Tienen catorce tonos. A mí me gusta más aplicarla con la esponjita. Porque siento que la esponjita me pone solamente lo que necesito. No te deja como que apelmazado. O te deja así como que demasiado. Muchachas, el rostro se siente muy, muy, muy bien. Muy bien, vean. Aquí tenía una marquita también del acné. Tenía un poquito de ojeras. Este, y me lo cubrió bastante bien. Igual si tú tienes más ojeras. Es más, yo creo que ni necesito ponerme corrector. Pero si a ti se te notaran un poco más las ojeras. Ya que, pues, unas las tenemos más oscuras que otras. Entonces aplica un poquito más. Aplica un poquito más de producto. También es muy importante que siempre sellemos nuestra base con polvo regular o con polvo traslúcido. Si no quieren utilizar otra cosa, pueden utilizar el polvo traslúcido. El polvo traslúcido no te va a dejar la cara blanca. Sino que es como tipo transparente. Hay de varias marcas. Hay económicos. Hay, pues, de diferentes marcas, como les digo. Y de diferentes precios. Y a eso ya depende del alcance de tu bolsillo. Pero este de ELF es muy bueno. Y cuesta, que serán unos 5 dólares más o menos. No sé exactamente porque ya tengo bastante tiempo que lo compré. Y vean, me quedó toda esta base. Me quedó toda esta base. Así es de que me fascinó. Me gustó mucho el acabado que me dio. Vamos a poner un poquito aquí en la nariz. No sé por qué. Ahí está. Ahora le voy a dar unos minutitos para ver cómo se siente el rostro. Ya con la aplicación. Porque hay unos que hasta le hace uno así y se empieza a cuartear. O se empiezan a notar mucho las líneas de expresión de tan secas que son. Bueno, muchachas. Después de unos 3 minutitos que le di a mi base para que secara un poquito. Yo noto el rostro súper bien. Muy ligero. No lo siento como que pesada ni acartonada. La veo muy ligerita. Se siente muy, muy, muy bien en el rostro. La verdad, sinceramente, me dejó súper impresionada. Este, no tiene nada que pedirle a las de alta gama. Me gustó bastante el acabado que me dio. Este, sí se siente suave. Vean. Sí se siente muy, muy suave en el rostro. De esta del 1 al 10 yo le doy un 10. La verdad que sí me encantó. Me gustó bastante. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta reseña sobre esta base. Ya que varias de ustedes me pidieron que les estuviera haciendo reseñas de algunos productos económicos. Así es de que, muchachas, pues espero que les haya gustado esta reseña que les acabo de hacer sobre esta base de LA Grow, la Pro Mate. Y bueno, muchachas, pues de esta del 1 al 10 yo le doy un 10. La verdad que me encantó. No olvides que te dejaré el link aquí abajito en la cajita de información para si quieres adquirirla. También te estaré dejando un cupón de descuento para que lo pongas y te ahorres un dinerito. Bueno, muchachas, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video si es que les gustó. Y bueno, me veo, sé que me veo rara sin maquillaje nada más con la pura base. Pero bueno, la cosa era de que vieran que el acabado que da, cómo se siente en el rostro y todo. Y bueno, pues las veo en el siguiente video. Les mando besos y abrazos y bendiciones. Bye, bye. Bye.